Desmontando mitos de la COVID-19 Mito. Mi tío se vacunó contra la COVID-19 y aún así desarrolló la enfermedad. Este mito apela a expectativas imposibles. Las vacunas reducen enormemente la probabilidad de infección. Además, se centra en los casos aislados. Las vacunas han demostrado eficacia para proteger a las personas. A los mitos les respondemos con evidencia. Las vacunas contra la COVID-19 reducen enormemente la probabilidad de llegar a los estados más críticos de la enfermedad. E incluso las personas vacunadas pueden no infectarse.